Manejamos la pelota todo el primer tiempo, al último capaz se nos fue un poco por el cansancio, pero yo creo que el equipo se sentió muy cómodo más que los otros partidos anteriores. Cada vez se siente más cómodo en este terreno en el cual hacen los locales ustedes, se lo ven más utilizando los espacios y todo eso es beneficioso, ¿no? Sí, sí, el piso es bueno, tenemos jugadores de buen pie y eso es importante para nosotros. El equipo se va moldando, va agarrando el ritmo un solo equipo y vamos teniendo espacio entre nosotros, el juego se va viendo más, así que estamos contentos. Otra de las cosas que por lo menos se vio desde arriba es que no es un planteo estático, sino también que rotan tanto vos pasar a la izquierda como a la derecha y van rotando y eso también le da muchos espacios, ¿no? Sí, sí, yo creo que eso es lo bueno, el plantel es nutrido y hay muchos jugadores que juegan en distintas posiciones, son muy polivalentes, por ejemplo, batería de 5 y está jugando de 2 y lo hace muy bien, así que eso es muy bueno. Ahora, siguen arriba en la tabla, pero tampoco a volverse loco, ¿se lo piensa de esa manera? Sí, sí, hay que mantener los pies a la tierra, te digo siempre, esto empieza en los play-offs, más que nada, ahora hay que estar contentos de que estamos primero, hay que clasificar y lo importante es después más adelante. ¿Cuál fue la premisa de esta victoria? Sí, yo creo que el manejo era pelota y ser muy contundente, cada día nuestra era gol, así que creo que un torno como este eso es muy importante. ¿Y a qué le dedicaste el gol? A mi familia que me decía a todos lados, el viejo gordito ese que está ahí, mi papá, así que bueno, se lo dedico a él.